La carrera de Ingeniería Mecánica en UTEC forma estudiantes como profesionales con conocimientos y herramientas para diseñar, formular, ejecutar y emprender proyectos de carácter mecánico, infraestructura y térmico de acuerdo al contexto de realidad social. Nuestros modernos laboratorios destacan en el mercado y te ayudarán a generar una mejor visión del futuro. Un Ingeniero Mecánico de UTEC puede desempeñarse en áreas como minería, sector energético, transporte, mantenimiento, manufactura, biomecánica, infraestructura y el sector público. Tenemos destacados convenios para realizar intercambios por ciclos académicos y desarrollar tus mejores proyectos en alianza con importantes instituciones a nivel mundial. Mi experiencia de la carrera ha sido un desafío y he tenido la oportunidad de tener la guía de mis profesores, así como estudiantes de ciclos superiores. Te ayudan a formarte como un buen profesional tanto en lo técnico como en lo social. Siento que todo el esfuerzo que he realizado ha sido reconocido y he recibido mucho apoyo. Una de las cosas que más resalto es haber realizado el proyecto colaborativo con la Universidad de Purdue, el cual generó un gran impacto a lo largo de mi carrera. Lo que más me gusta de UTEC es su apertura a la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, mediante convenios con el sector público y privado. Asimismo, involucran dentro de estos proyectos al alumnado, como en mi caso, en el Laboratorio de Tecnología y Materiales. Esto le permite al alumno estar más preparado para desarrollarse en el ámbito laboral. La ingeniería mecánica es una carrera fundamental para nuestro futuro. Estudia con nosotros para cambiar el mundo. para cambiar el tiempo. Gracias por ver el video